El ex esposo de Mariana Garza que se declaró bisexual, vaya que se ha destapado en las redes sociales. Lo más importante del espectáculo se lo traigo a continuación en Famarazzi. Luis Miguel se va a someter a un procedimiento para ver si recupera un poco la audición. Recordemos de que él dijo de que la está perdiendo poco a poco. Los problemas auditivos de Luis Miguel no son secreto y ya se había sincerado sobre ellos en una entrevista donde dijo que son más de 30 años expuesto a sonidos muy fuertes. Aseguró que afortunadamente ya está mucho mejor. Luis Miguel padece de tímitus o acúfenos, que es una enfermedad que afecta al oído y es producto de ruidos o zumbidos. Este se genera por la continua exposición a ruidos fuertes y lamentablemente no tiene cura. Si no es tratada a tiempo, puede generar sordera a largo plazo. Así que Luis Miguel ya se apresuró a hacer este tratamiento, si no se quedará completamente sordo. Y captaron a Belinda comiendo tacos en plena Ciudad de México sin seguridad y como una persona normal, acá las imágenes. En el video Belinda viste una sudadera oscura y pants gris. Ahí se ve que alegremente junto a sus acompañantes canta a las cumbias Amor Secreto, Llorar, 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 la cual aseguró haber sido su canción favorita en la escuela. Ella está comiendo los deliciosos tacos y tomando una gaseosa en botella en plena Ciudad de México, donde niños se acercan a verla. Este video se ha hecho viral y los comentarios son más que positivos, y que aseguran que Belinda tiene los pies bien puestos en la tierra a pesar de toda su fama. Pablo Perroni, el ex esposo de Mariana Garza, quien es integrante de Tim Biriche, pues imagínese, se ha destapado por completo en las redes sociales y no tiene nada de pena en mostrar su cuerpo tal como Dios lo trajo al mundo. Con varias fotos subidas de tono y en las que muestra la mayor parte del cuerpo, Pablo Perroni ha encendido las redes sociales entre hombres y mujeres que no dejan de alabar su físico. Pero, mostrándose en imágenes con ropa interior y en algunas fotos sin ella, el torso desnudo y poses sugerentes, Perroni parece estar abierto de nueva cuenta al amor, y esto sí, sin restricciones de género. Recordemos el escándalo que se desató con su divorcio con Mariana Garza, al admitir que era bisexual. Bueno, de verdad de que esto da mucho de qué hablar, pues las redes sociales a veces nos dan cosas positivas y otras negativas. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal rufianza. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, champús, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Hasta acá con los espectáculos. Yo soy Héctor Acosta y esto fue Famarazzi.